¡Suscríbete al canal! Hemos conseguido un poder nuevo, que era pulsando la L2 y el triángulo, y hacemos una proyección de Kratos, ¿vale? Eso nos va a venir de muerte aquí, porque acordaros que por esta zona ya pasamos, ¿vale? Vamos a dejar a nuestro amigo Kratos Sombra, por llamarlo de alguna manera, eso es, que suba, que suba, y mientras nosotros, pues estamos aquí al loro, ¿vale? Por cierto, me voy a colocar, eso es, para usar la piedra del juramento, la piedra del juramento se llama el artefacto. Vale, vamos a evitar, eso es, las llamas. Vale, genial. Tenemos invitados no deseados. Vale, venid para acá, golfos. Eso es, eso es. ¿Qué demonios es? ¡Hostia! Papá martillo, ¿eh? Venga, unos espíritus ahí, que nos ayune. Venga, eso es. Cuidado, que si se ha lanzado, se quiere tirar sobre mí, ¿eh? Eso es. No, ha caído, ha caído, me ha pillado. No quita mucho, por suerte. Venga, venga, venga. Madre mía. A ver. Me ha caído porque me queda justo cascado al lado de este, de aquí. Venga, ahí. Vale, vamos. Ahí, ahí. Rápido. ¿Qué condenados son? Venga, hacer puñetas ya todos. Eso es. Ahora, arder todo el mundo. ¿Queréis más? Venga, hacer puñetas, vais ahí. Venga. ¿Queréis más? ¿Queréis fuego? Ahí tenéis fuego. A puta pala. Venga, que siga subiendo eso. ¿Queréis? Venga, que siga subiendo eso. Venga, se acabó. Partido por la mitad. Y tú igual. Ahí va. Me ha dado el condenado. Venga, ven para acá. Ven para acá. Eso es. No se quema él, eh. El condenado. Venga, que siga subiendo. Venga, con el fuego. Ahí, ahí. Sube, sube. Que dure, que dure eso. Imagino que ahora saldrá otra... ¡Uy, que poquita vida tengo! Otra ronda de enemigos. Por ahí, quieto. La plataforma no deja de subir. Eso es. Bueno, parece que ya estamos subiendo. Creo que a esa cuerda seguramente me puede agarrar. Es la única forma de salir de aquí. Porque veo. ¿No te puedes agarrar? No. Espera. Aguanta ahí. Puedo saltar, ¿no? Sí. Venga. Perfecto. Bueno, estamos en la zona conocida como las costillas de Apolo. Parte del libro de notas de Arquímedes. Está hecha pedazos, pero puedo reconstruirla. Mejorarla. Mi tributo a Apolo no se perderá. Muy bien. Venga, vamos a recuperar tanto vida como magia, ¿vale? Eso es. La pillaron dos, ¿eh? Vamos a echar un vistazo a las mejoras, chicos. Que como llevo unos cuantos días sin jugar, pues no estoy muy al tanto. ¿Vale? Ahora vamos a coger esto. Vale, tenemos unos 3.000 euros. Uy, 3.000 euros, digo. Unos 3.000 orbes. Vale. El fuego de Aré la tenemos a tope. Para Poseidón nos hace falta 4.000. Y la tenemos a tope también. El relámpago de Zeus la llevo un poquito menos. 3.000. Vale. El arma de Aves ya la tengo a tope. El amuleto de Euróboros. Esto ni siquiera me voy a necesitar en mejorarlo. Y me falta algo que todavía no hemos desbloqueado. Bueno, pues yo creo que podemos subir un poco la de hielo. En cuanto tengamos 3... La del relámpago. En cuanto tengamos 3.000, por lo menos. A ver que veamos por aquí. Vale. Por ahí me puedo agarrar. Correcto. Pero esto es el lugar idóneo donde esconder algún cofre. ¿A ver que sí? Vamos a saltar por ahí. No puedo. A ver. Por aquí puedo subir. No. Por ahí por donde he venido. No. No hay ningún sitio por donde ir. Nos queda agarrarnos. A ver. Cuidado. Estivando bien. Balanceo. Salto. Ahí está. Vale. A ver. Ahí te puedes agarrar. Cuidado con caernos que el talcazo es guapo, ¿eh? A ver. Sube. Eso es. Sí, que venga. A algún sitio llegaremos. Por la cuerda esa no sé si puedo descender. Yo creo que no. Vamos a seguir por aquí. A ver. Para arriba, para arriba. Uy, oigo algo. Ah, en la música. Vale. Vale. Aquí está. Venga, para arriba. Y ahora, ahí... Vaya altura, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? Aquí hay una escalera. Vamos a subir, ¿no? Eh, pero espérate, espérate, espérate Hay una escalera, ¿verdad? Ya no me deja bajar de la escalera, qué putada, macho Ah, sí, sí Es que ese es el sitio idóneo para esconder un cofre, el otro lado de la piedra A ver Pero no me dejas rodear la escalera tampoco No, solo puedo subir por la escalera, no puedo hacer otra cosa Pues venga A ver Aquí, los asideros Venga, subimos, subimos, subimos Vale, más puntos para balancearlos A ver ¿No puede girar? No Vale Fijaos qué vistas, eh Mira, allí veo un cofre blanco y dos rojos Vale Y toda esta zona que vamos a tener que pasar Saltando en estos cachivaches Venga, vamos Vale ¿Eso puede romper? Sí Eh, por ahí nada Por aquí Mira Un cochecito Venga escondido, claro 5.000 orbes Venga Hora de mejorar Vamos a meterle una, por ejemplo Bueno, para depositarme falta uno No, pero vamos a meterle este Y equilibramos un poco O sea, al total Al final acabaremos mejorando todas Pero bueno Golpe olímpico Leo uno más triángulo Golpe olímpico No, ese no Con el rayo Mola, 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 mola Mola, mola, mola A ver Saltito Acordaos que allí vimos lo de los cofres ¿Vale? Cuidado con el saltito doble ¿Vale? ¿Esto no se puede romper? Vale Ahí va Pues le he dado al botón L1 No entiendo por qué nos ha agarrado No entiendo por qué nos ha agarrado A ver Ahora sí No sé, es curioso Antes le he dado también De la misma manera Y nos ha agarrado Vale A ver qué tenemos aquí El escudo va a ir a hacer puñetas Si el otro no viene a tocar las narices Con el escudo Eso Vale Que nos quitamos Primero al pintamonas este Vamos a probar el golpe olímpico ¿Os parece? Uh, tiene muy malas pulgas este, eh Toma Para las malas pulgas Rayos Mira, cabrón, eh No solo me ha cubierto el golpe Sino que me ha hecho una contra No, está grabado el combate Más complicado en esta entrega de World of War Que en muchas otras de la saga, eh Que no era mucho menos complicado Aquí han aprendido los bichos A cubrirse Y a contrarrestar, eh A contraatacar, vamos Mira, me estás tocando las narices Venga, venid A ver si os puedo pillar a todos Ahí Ahí igual, no Si le he dado a la puñetera X Venga Venga, te dejas torbar Que es lo que estás haciendo Congelea, hombre Vale, genial He fallado Vale Sin piernas Y con la espada Tu propia espada clavada Venga, ahora tú Campeón de la vida A ver Me voy a dejar de la cámara De puñetas ¿Ya? Vale Esto me lo llevo Porque mejor que el escudo Seguro que es A ver, ahí estaban los cofrecitos Supone con un salto doble Perfecto A ver qué tengo aquí Ah, mira, claro Ese Ese debería tener Una de gorgona Pero como ya voy lleno No, de lo de fénix Voy lleno Vale De gorgona todavía Puedo encontrar uno más No sé cómo llevamos la serie Yo imagino que estará muy avanzada Y no quedará mucho para el final Pero Pero Me faltan muchos solos Para mejorar las armas Espero yo No sé Poder mejorar todo A ver Aquí Vale Podemos acujarlo Sí Está girando Vale Como voy de vida Voy a coger Tengo dos de magia Y la mitad de la vida Vamos a coger de vida Eso es Vale Por aquí no hay nada Vale Tengo un documento Parte del libro de notas De Arquímedes Las hermanas están cerca Lo sé No puedo pensar con claridad No puedo perder el faro Mi obra maestra El faro Ese es el objetivo Por el que hemos venido hasta aquí A ver Esto se puede romper No Ahí tampoco Vale A ver El horno Bueno Si la zona se llama El horno Es porque vendrán Imagino Creaturas de fuego O algo así Así que nos vamos a colocar Las espadas bien Un poquito Y así las usamos Que durante la serie Las hemos usado muy poquito Venga Genial Los amigos El cíclope No podía faltar Mira Viene con prisas Encima Las prisas No son buenas En la vida Chaval Las prisas No son buenas Las prisas Digo Las prisas Si son buenas Agabonar Está muy rica ¿Qué tal si te arrancas la cola Y dejas De tocarle narices Campeón de la vida Mira eso Pégale por razas A tus propios aliados Nos tira rayitos Pues si Aquí hay que ir a por el bicho Está claro Es lo que os decía Aquí los enemigos No es como en otros juegos Que Como que están un poco Más indiferentes No, no Aquí se te meten en el combate Y te atacan todos a la vez No tienes ningún problema Toma ¿Por qué te estás quieto? A por esto No, pesado Que primero me han ido A los pajarracos Eso es Métale 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 tú Facilítame el trabajo Mira a mí Que los pajarracos Estos No dejan de salir Hasta que no me carguen A nuestro amigo El cíclope También llamado el ogro Carillosamente Condenaos, ¿eh? Con las chispitas, ¿eh? Un puto pajarabazo ¿Por qué me estáis Tocando la narices? Claro ¡Ardes! Venga ¿Quieres más campeón? Pues toma ¡Alto que te coméis! Eso es Estás más calmado Que sí Estás más calmado Estás más calmado Eso es Joder Nos han enseñado A todos los intestinos Macho La madre del colguero Venga A ver Espérate Quiero que le cojas Eso es Fuera Vale Bueno Vida Me falta un pelín Pero seguramente No vuelva por aquí Así que la voy a coger Lo que se va a coger Es magia Y vamos a investigar Que se ha abierto eso Y se ha girado esto A ver Primero voy a mirar A ver ¿Qué es esto? Esto seguramente sea Algo que tengo que colocar En algún sitio Donde Haya que apoyar Una especie de peso ¿No? O algo así Vamos a mirar por aquí A ver si hay algún cofre oculto A ver ¿Esto dónde va? ¿No puedo pasar? Ah, pues no puedo pasar Es que No se ve muy bien Que me impide pasar En realidad nada Es como si hubiera Una pared invisible Bueno Está claro que por ahí No puedo pasar Vale Vamos a ver Hemos quitado eso De ahí abajo A ver qué Por aquí Agotillar un poco Pues nada Tampoco Vale Pues vamos a ver Nos queda altantear esto A ver qué hace esto A ver Espera Ah Vale, vale, vale Eso se queda así Ah, mira Y eso se rompe Y se puede abrir Vale Esto Efectivamente Es un horno Que veo que hay que poner En marcha De alguna manera Vale Bueno Vamos a ver Primero Vale Eso se quita Entonces tengo una idea Nos vamos a traer Esto aquí Vale Porque creo Que lo que hay que dejar Es pillar la rueda Para que eso No se vaya atrás Venga Le damos otra vez Eso es Vale Y ahora Vamos a colocar Esto aquí Eso ahí No va Espérate Me deja ponerlo ahí No Tampoco me deja ponerlo ahí Y aquí hay algo que Bueno pues entonces Como esto no va aquí De momento lo dejo ahí Donde no es todo Y yo tengo que pasar corriendo Llegar a aquella plataforma No A ver donde nos lleva Vale Entonces yo me monto aquí Vale Y Ahí llego Sí A ver ¿Qué es esto? R1 Ah Es un dibujo La pede de un grabado No dice nada Dice un dibujo Vale Ahí me puedo subir Vale Ahí puedo activar algo Mira Prove para coger ¿Esto qué es? Tratado de Arquímedes Un grupo de teoremas De Arquímedes Sobre matemáticas e ingeniería Acaba el juego Para utilizar este objeto Vale Por cierto Tenemos muchos orbes chicos ¿Qué podemos mejorar por aquí? Pues mira Con 4000 Mejoramos el hielo al máximo Que es lo que vamos a hacer Vale Ojo de la tormenta En el aire R2 Muy bien A ver Ojo de la tormenta Oye que chulada ¿no? Uh Hay que probarla A ver ¿Qué más cosas hay por aquí? ¿Esto se supo romper? No Pero Arquímedes Un brillante Inventor Y arquitecto Que acabó sucumbiendo A la locura de las furias Vale ¿Qué hay que hacer con tu cadáver Alquímedes? A ver Un soldado arrodillado Con una especie de faro Ah mira Los ojos están mirando Hacia el faro Vale ¿Eso se supo romper? No Vale Ahí tenemos vida Vale A ver Aquí hay un documento Parte del libro de notas De arquímedes He echado a todos los trabajadores No son de fiar La terminaré yo mismo La búsqueda de la verdad Es la perdición Vale Por aquí no hay nada más Vale Esto hay que activarlo Vamos a ver que hace esto A ver La palanca Vale A ver Vale Ahora Eh De dos Más Bien Eso Y sujeta Y yo me voy a intentar Meter de ahí dentro A ver que hay Vamos a ver Mira Tenemos cofrecitos blancos Con un montón de orbes Muy bien Cinco mil Y con esto Ojo de gorgona Máximo Y aumentamos La barra de vida Genial Ojo por ojo Vale Yo creo que ya tenemos Todas las plumas de Fenix Y todos los ojos de gorgona Si encontramos algún cofre Blanco más Nos va a dar orbes Vale Vale A ver Esto que es Ah Otra rueda de estas Vale Antes de tocar nada Vamos a seguir mirando Que aquí veo muchas cosas raras Esto que es Esto es el cofre Que hemos tocado antes A ver A ver Eso que brilla ahí Que es A ver No me marca nada Horno de Arquímedes El horno de abajo Está apagado Y frío Vale Hay que encender el horno Todo claro Vale Como cruje la Play 3 Cuando lleva un rato Encendida No sé si os pasará a vosotros Lo de los crujidos Yo tengo el modelo El Lim Y cruje Vale Entonces aquí Salgo aquí Y es Ah El sitio donde estaba antes Pero a lo mejor esto Lo puedo meter aquí ahora A ver Tiene pinta de que eso va encajado ahí Puede ser No sé Vamos a probar Ya Lo he venido repitiendo Durante la grabación de la serie A ver Pues no Ahí no va A no ser que Espérate Toco otra vez Ah vale Vale Es que no va ahí Esto hay que encenderlo ¿Vale? Está claro Esto hay que encenderlo Bueno Entonces lo que voy a hacer Es acercarme Ahí Y colocarlo ahí Para que las chipas Prendan esto Que parece carbón O no sé muy bien Que es Vale Venga El amuleto de uroboros Hay que poner Vale Espérate 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 A ver Ah vale Que las chipas Vale Vale Ahí Ahora ya tengo Eso es Ahí Se va Vale Está el carbón Al rojo vivo Por lo que veis ¿No? Espérate Y si lo pongo aquí Porque ahí arriba Hay más carbón Estamos diciendo que es carbón Pero lógicamente No es carbón Pero bueno Vamos a ponerlo aquí ¿No me dejan cajarlo? Sí Y le vamos a dar Al amuleto Para que las llamas Suban para arriba Y prendan eso A ver si es eso Lo que hay que hacer Espérate A ver Para que se recargue A ver Ahí Efectivamente Las llamas suben Carbone del horno Sí El fuego es muy flojo El fuego El fuego es muy flojo Dice El fuego es muy flojo A ver No 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 llega Algo hay que hacer Con eso Hay que prenderlo más Espérate Bueno Vamos a ver Espera 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 Vamos a darle Chimpas A esto No Vamos a probar Hacer una cosa Vale Eso es Y ahora Le damos aquí No Creo que tarda Demasiado A ver R1 No Ahí 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 No 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 llega No llega Porque eso Habrá que llevarlo A otro lado Espérate Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor hay que meterlo ahora aquí Y que prenda eso Efectivamente Vale A ver A ver si ahora prende eso Ahora sí Vale Vale Y esto que hacía Acercaba ahí No, no, no Suelta Suelta Tengo que llegar a la parte superior de ahí arriba Pero como Que ahí A ver Primero voy a ver si puedo quitar esto de aquí Si lo quito pasa algo No Vale A ver un segundito Vamos a ver No sé si aquí va a hacer algo Pero bueno Vamos a probar No, no hace nada Lógicamente Vale Ya hemos encendido eso ¿Vale? Todo claro Lo que pasa es que al otro lado no me van a llegar las llamas Porque decía que el fuego Era demasiado bajo Vamos a probar No creo Pero bueno Eso no hay que hacer nada A ver No No llega O eso hay que subirlo de alguna manera O No sé yo Bueno El caso es que esto está encendido ¿Vale? Ahí arriba tengo que subir La pregunta es ¿Cómo subo? Vamos a ver Vamos a tocar la rueda otra vez A ver si ahora Aparte de mover esto Ajá Vale Ya lo he pillado Claro Hay que trache Vale, vale Estaba bien Lo que pasa es que tenía que haber tocado la rueda Eso que he hecho es una especie como de aceite hirviendo Que seguramente incrementará las llamas un montón Y ya podré encender esta otra parte del horno Venga Vamos por aquí Vale a ver, se supone que ahora esto va a ardear mucho más ¿no? o vamos a llevarlo para allí mira, mira el aceite, ten cuidado el grato, que salpica ahora si bueno chavales, pues el horno está encendido ¿no? bueno, no iba a ser tan fácil ¿verdad? no iba a ser tan fácil, venga tenemos ahí los seleccionados están las pesadas de turno el problema es que no te viene una de estas te vienen una con 50 alrededor, para cubrir la retaguardia tonterías las justas, eh colega tonterías las justas, porque es que te solo pasa por intentar hacerme constricción sinvergüenza que mientras no me quita estos pesados mientras no me quita estos pesados eso es eso es, vamos a tomar hielo para todo el mundo guante algo fresquito eso es que, sin tonterías, eh pues venga, vamos a darle un poquito espíritu de javes hala, tú sin armadura no, no cuidao cuidao ¿ahora qué? fallao colega, ha fallao bueno, y ahora vosotros lo ponía en muchulito porque estaba la otra pero ahora que no está, ¿qué pasa? venga, espíritus ahí vienes tú para todo el mundo venga, siguiente venga, siguiente venga, siguiente venga, chiquita, chavales aca venga venga aca Fuera, cabeza cabra. Vale, todo despejado. Bueno, ahora por dónde tengo que salir? Hay ahí la cuestión. Pues tendré que tocar otra vez la rueda y colgarme aquí, lo que veo más factible, ¿no? Venga, por aquí me podré columpiar en algún sitio. Vale, a ver, mira, ahí tengo para coger vidas. Madre mía, como suelta chispas esto, ¿eh? Suelta fuego del bueno, calorcito. Ahí tengo que llegar, ¿no? Vamos a coger vidas primero, porque ahora salen pajarracos pestosos, que son pesados, no, son muy pesados. Espérate, no. Vale, son puñetas, ¿no? Y la ha condenado. Mira, ha condenado. Vamos a coger la vida, lo primero. Eso es. Vale, tenemos que subir arriba. Uh, pero no sé muy bien por dónde. A ver si por aquí, a lo mejor. Sí, vale. Ha quedado claro cómo es. Otra cosa es que... Mira, ha condenado el pajarraco. Espérate, esto hay que acabar con ellos primero. A ver. Vale. Venga, tú. Mismo tratamiento que tu colega. A patadas, eso es. Fuera. Vale. Repitamos la operación. Salto ahí. Salto ahí. Lo que pasa es que había un punto. Vale. A ver. Vamos a esperar. Ahora. Joder. No se agarraba el condenado. Para arriba. Cuidado. Que eso tiene pinta de que va a hacer mucho daño, ¿eh? Me ha quitado, pero bueno. Me ha quitado poquita vida, la verdad. A ver, ¿qué necesito? Pues casi que diría más vida que la magia vaya a toque. Espérate. Aquí es que parece que me puedo dejar caer. A ver. No. Bueno, me ha quitado poquita. Es que no sé. Digo, lo mismo hay algún cofre. No. A ver. Y ahora, ¿para dónde? Para arriba. Pazamos. Mira, ahí hay un cofre rojo. ¿Cómo puedo llegar ahí? Le imagino que hasta el final... Ahí ya sin... Eso. Por aquí ya debería subirte. Venga, vamos a coger el cofre rojo. A ver. Vale. 7000 orbes. ¿Qué puedo hacer con 7000 orbes? Me falta una para esa espada del caos. ¡25.000 orbes! ¡Qué barbaridad, tío! Yo no sé si voy a llegar, ¿eh? Pues voy a coger esta. El relámpago de Zeus. 4.000. Y ya lo que quede, si llego a 25.000 orbes, mejoro... Mejoro la espada del caos. ¡25.000 orbes! ¡Flipas! Y bueno, todavía me queda también un poder de estos. La piedra del juramento. Vale. ¿Hay algo más por aquí? No. Pues venga. Espero que me quede el juego todavía, ¿eh? Si no, no sé cómo voy a alcanzar los 25.000 orbes. A ver. Avanza, avanza, avanza. Eh... Vale. Vale, bien. Coge la vida. no puedo saltar ahí vale, es que a lo mejor tengo que empezar desde atrás eso no me gusta limpiarlo chavales y encima gentuza por aquí esto, aquí es mejor esto como paso por ahí, no tengo que pasar, tengo que aguantar no, 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 no que mando, condenado es que no me dejan, tío y por ahí, por el fuego no puedo pasar, ¿no? el tal del medio, hombre, sinvergüenzas lo ha fundido uff, va a pasar esto chavales A ver A ver Quita orden medio, hombre Quita orden medio, man Venga, iros a hacer puñetas ya Ahí, joder Me había atrapado, macho He pasado De pura chorra Bueno, hemos podido pasar Nos queda ya terminar de completar esta zona Muy... No sé, muy estilo puzzle Me gusta, me gusta Que el juego te obligue a dar muchas vuestras Y pensar bastante Por mi parte nada más Lo dejamos en este capítulo En este punto El capítulo de hoy lo dejamos en este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado chavos unos minutillos Mandaros un saludo Seguimos el próximo día Cuidaros mucho, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!